Está Florencia Álvarez Traverso, que tiene que irse más temprano. Entonces, vamos a seguir con ella. Florencia es politóloga y especialista en temas de familia. Buenos días. Con todo quiero agradecer la posibilidad que me brinda de estar aquí y poder expresar la posición de las organizaciones que represento. Es muy doloroso para una mujer peronista exponer ante nuestros representantes por estas circunstancias. Más aún, en el debate de un proyecto que fue presentado por el Ejecutivo, en un gobierno de coalición por el que apostaron muchos compañeros y compañeras, y me incluyo. A todos ellos quiero decirles que no están solos. Somos mayoría los peronistas que creemos en la vigencia de nuestra doctrina. Somos mayoría los justicialistas que todavía creemos que hay que gobernar junto al pueblo. No desde arriba ni desde abajo, sino a su lado, acompañando antes que imponiendo. Somos mayoría los compañeros y compañeras que abrazamos la vida. Jamás un presidente peronista dudó en defender la vida de los más vulnerables. Todos comprendieron el valor intrínseco de cada argentino y su aporte estratégico al crecimiento de la patria. Y lo demostraron con sus palabras y con sus hechos. Perón y Evita dejaron sentado un camino claro en la defensa irrestricta de los argentinos por nacer. Cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en las filas de la defensa de la patria, decía Evita. Es cierto que esa frase fue exclamada hace muchos años, pero también es verdad que las condiciones estructurales para el desarrollo estratégico de nuestro país no han mejorado desde entonces. Y así lo entendió cada uno de los presidentes justicialistas. Carlos Menem impulsó una reforma constitucional que resguardó el valor de la vida desde la concepción. Néstor Kirchner afirmó que siempre fue claro su rechazo al aborto cuando su ministro de Salud, Ginés González García, intentó imponer el debate que hoy estamos manteniendo. Cristina Fernández de Kirchner fue aún más lejos. Incorporó el artículo 19 al Código Civil que protege la vida desde la concepción. Y con la Asignación Universal por Embarazo, equiparó plenamente los derechos de los niños por nacer a los de los ya nacidos. A los peronistas nos tocó poner el cuerpo en los peores momentos de nuestra historia. Sabemos de dolores y sabemos de ausencias. Sabemos de persecuciones y sabemos de muerte. Pero también sabemos levantarnos, sabemos defender nuestras convicciones y tenemos una certeza. Nunca abandonaremos a los más vulnerables. Siempre seremos voz de los que no tienen voz. Por eso estoy hoy aquí, intentando transmitir lo que pensamos y sentimos buena parte de los compañeros y compañeras del campo nacional y popular. Yo quisiera preguntarles a nuestros diputados y diputadas. ¿Tienen en claro a quién están representando? ¿Han visto la pasión y el convencimiento con que miles de mujeres de nuestros barrios luchan por la vida de sus hijos? Procurando darles un mejor porvenir. Preservándolos de las garras de los mercaderes de la muerte que están a la vuelta de la esquina. Yo les pido que las escuchen. Que se tomen el tiempo de acercarse. Que no las invisibilicen. Ellas saben que la vida es imperfecta, sí. Y por momentos difícil, muy difícil. Pero se aferran a la esperanza. Se organizan y se sostienen en la comunidad. No buscan más pérdidas. Abrazan la vida. No podemos perder de vista el rostro concreto de cada persona y reducir su existencia a una fría estadística. Los argentinos no somos números. No somos fenómenos. Y no somos descartables. La vida de cada compatriota es única e irrepetible. Hoy más que nunca, debemos ser responsables de construir una cultura que se sustente en lo que siempre hizo fuerte a nuestro pueblo. La hermandad. La solidaridad. El respeto por la dignidad de cada persona humana. Especialmente los más frágiles. ¿Cómo permitimos que la cultura del descarte penetrara en nuestra sociedad hasta el punto de poner en debate la vida misma? La cuestión del aborto no estaba en la agenda de los reclamos del pueblo argentino. Y en esto quiero ser clara. Nos lo impusieron. Cuando el proyecto económico del gobierno anterior se caía a pedazos, tuvieron que recurrir a la más violenta cortina de humo que podamos recordar. Entregar la vida y la dignidad de los niños por nacer para tapar el desastre. Nos quisieron hacer creer que el deseo de una minoría burguesa y centralista era la voz de todo un pueblo. Sepan que no lo es. Y sepan los compañeros que al apoyar esta iniciativa apoyan el proyecto del más rancio liberalismo cultural y económico al que los peronistas hemos combatido desde que tenemos memoria. Este debate parte al medio de la unidad de nuestro pueblo. Esto genera más angustia en un contexto especialmente difícil. Hace algunos meses nuestro presidente afirmó, nadie sobra, todos hacen falta. Y nos convocó a construir una cultura del encuentro. Pero la piedra angular de cualquier encuentro verdadero es respetar la dignidad del otro, sin importar ninguna de sus características particulares. No tiene justificación negarle la vida, negarle la condición de persona al niño por nacer para poder descartarlo. Privarlo del derecho a la vida por su condición es un paso enorme en la construcción de una sociedad deshumanizada. Estoy convencida de que la manera de suturar grietas es evitando los abortos, no legitimándolos para favorezarlos. Lo primero que debemos hacer es avanzar sin demoras en un camino que se esfuerce en prevenir siempre las dolorosas consecuencias del aborto. Salir de la dialéctica que transforma la tragedia en un derecho, avanzar en una agenda que acompañe, que no descarte. Yo les aseguro, compañeros diputados y diputadas, que por ese camino encontrarán a toda una comunidad organizada deseosa de trabajar codo a codo para cuidar, dignificar y defender la vida, todas las vidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Florencia.